Los Diablos Rojos del Toluca este jueves tuvieron su último partido de pretemporada ante la Sub-20 previo al arranque del torneo de Liga MX, en donde afinaron detalles y lograron el triunfo de 3 goles a 2 con un equipo sumamente ofensivo, generando varias opciones de gol con la dupla brasileña de Lucas Silva y Antonio Naelson Ciña, que al parecer se acoplan bien al funcionamiento del profe Mesa. Los Escarlatas saben la calidad del conjunto de Chivas y dicen que es motivante enfrentarlos en la jornada 1, en donde Gamboa menciona lo que se espera de este partido. Sea quien sea, queremos iniciar ganando sobre todo en casa y estamos mentalizados en eso, independientemente de que sea de Guadalajara, el respeto que se merece como todos los rivales, un equipo muy dinámico, muy agresivo y estamos trabajando sobre eso. Por otra parte, el profe Mesa sabe la tradición del equipo de Chivas, en donde menciona la importancia de comenzar ganando este torneo de Liga. Sí, un rival de mucha tradición, dos equipos con mucha antigüedad en el fútbol mexicano, de los más ganadores también en el fútbol mexicano, entonces eso nos da un buen margen como para medirnos, porque Guadalajara, yo creo que ahora con su nuevo técnico ha mejorado, pero Guadalajara siempre ha sido característico en él tener una gran velocidad y con sus nuevos refuerzos, que no fueron muchos, pero de mucha calidad, yo creo que vamos a tener un rival muy complicado. De esa forma, los choriceros están listos para sumar de a tres en este certamen con la incorporación del pájaro Benítez, que ya está listo para el inicio del torneo, en donde Mesa comenta. Se terminó la semana antepasada, entonces descansó solamente esa semana para arreglar sus asuntos personales en su tierra, y después venir, y bueno, es un tipo que siempre está bien, que siempre está bien, a pesar de solamente descansó esa semana, él ya tenía ganas de venir y nosotros de que estuviera, porque va a ser de muchísima utilidad. Yo lo veo muy mejorado, es que en aquel tiempo cuando yo lo tuve estaba muy joven, y ahora, acuérdense ustedes que él generalmente es jugador de selección nacional, y esos jugadores siempre tienen, aparte del roce que tienen en mucho y que con ello mejoran, este es un jugador de calidad, que tiene una, es muy rápido y resistente, es una mezcla muy rara, que no se da siempre. Es así como este domingo a las 12 del día se espera un lleno total en el estadio Nemesio 10, en un partido que sacará chispas por la rivalidad entre Diablos y Chivas.